Y hablamos ahora de Francia, que ya tiene nuevo primer ministro. El presidente Macron, que hace algunas semanas estuvo en Buenos Aires, logró formar gobierno y nombró a su primer ministro. Se trata de François Bayou, un aliado de centro, que se va a convertir en el cuarto jefe del Ejecutivo en lo que va del año, y va a sustituir al conservador Michel Barnier. Macron intenta así poner fin a una crisis que complica la gestión y prometió permanecer en el cargo hasta que termine su mandato en 2027.